Gracias por continuar con nosotros, estamos en la entrevista central de Enfoque Matinal, nos acompaña el ingeniero Jaime González, que es el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, a quien damos la bienvenida, y que oportuno, porque precisamente en el día de ayer el Consejo Nacional de Unidad Sindical estaba en su asamblea hablando sobre el código de trabajo que pretende ser modificado y calificaba como inaceptables las propuestas que tiene el sector patronal respecto a este código. Ustedes han salido a los medios, han hablado del derecho que tiene el patrón de proponer algunas cosas, pero realmente una vez de afuera se queda con la boca abierta de las propuestas que hace el sector empleador. ¿Qué nos puede decir? Mira, yo creo que muchas de esas propuestas están siendo mal interpretadas en cuanto a la aplicación y la forma de como nosotros la hemos planteado. ¿Por ejemplo? Bueno, se ha hablado mucho de las 56 horas, donde ciertamente hay una propuesta de 56 horas, pero pagando las horas extras, o sea, esas no son horas que serán pagadas bajo el salario ordinario, sino que son horas, es una permisiología de llegar hasta 56 horas a la semana, pero pagándole al trabajador sus horas extras para casos muy específicos y sectores muy específicos donde tienen jornada prácticamente 24 horas. Entonces, fíjate algo, cuando nosotros hicimos esta propuesta, esto ha venido de un consenso de todos los sectores empresariales de la geografía nacional. Las propuestas fueron presentadas en reuniones masivas de todas las asociaciones y todos los sectores, de manera que cada quien exponía lo que entendía un artículo del código y se presentaba allí y era aprobado o no por la mayoría para fines de ser presentado como propuesta. Y no deja de ser una propuesta. Ciertamente hay sectores que han planteado algunos temas que resultan más controversiales que otros, pero son las realidades de esos sectores. Y nosotros no queríamos dejar de incluirlos, porque esos sectores entonces se sentían mal tanto con la Confederación como con el CONEP, que hemos dado la cara con el tema. Y entonces ha salido una propuesta. Nosotros estamos ahora mismo esperando que la Comisión evacúe ya finalmente. Creo que la semana pasada terminó de hacer su ejercicio para el cual fue creado con la participación tripartita. Y ya en las próximas semanas estaremos conociendo cuál fue la conclusión. Allí prácticamente lo que se tocaron fue los temas de consenso. O sea, no es una propuesta per se, sino es un ejercicio con los sectores involucrados de ver qué cosas estamos consensuados de que puedan ser modificadas por la situación y que tenemos un código de hace 20 años. Evidentemente, en mi caso particular entendía que ustedes se iban a concentrar con el tema del procedimiento que los afectaba muchísimo y no lo ponía a ustedes en igualdad de condiciones. Me refiero al procedimiento judicial en materia laboral. Sin embargo, hay unos temas que son trascendentales, que están en la opinión pública y creo que son el eje de la discusión, que es el tema de la cesantía y también con el tema de los derechos de las embarazadas. ¿Cuál es el enfoque particularmente de Copardón en relación al tema de las embarazadas? Mira, nosotros hicimos, trabajamos tres ejes realmente cuando planteamos la propuesta. Uno era el tema procedimental, ¿no? De todo el tema del procedimiento. En eso sí hay consenso. Hay otro tema que es una parte económica porque esto definitivamente afecta directamente a la economía de las empresas, sobre todo a las pequeñas y las microempresas. Eso es una realidad que no puede ser echada a un lado. Y lo otro también era lo de las jornadas, o sea, planteamientos sobre las jornadas. En esos tres temas o ejes se ha fundamentado la propuesta, cada uno con muchos artículos que conllevan a la discusión del tema. Con el tema, por ejemplo, de las embarazadas, creo que uno de los puntos más controversiales que se ha traído a la mesa es que actualmente, cuando una persona resulta embarazada, si esta persona por moto propio quiere irse de la empresa, el empresario tiene que pagarle nueve meses más tres meses adicionales, si ella quiere irse. Entonces, lo que se ha planteado que no es justo, o sea, si una persona queda embarazada, tiene todo lo que la ley le permite, seguir trabajando hasta un periodo X, el empleador tiene que pagarle sus tres meses, eso nosotros no lo estamos quitando. Pero sí estamos pidiendo que si la persona per se puede retirarse del trabajo porque ella quiere, porque no está en condiciones... Pero la renuncia actualmente es válida. Sí es válida, pero es un cargo hacia la empresa, ¿me entiende? O sea, el que ella diga renuncio perfectamente, pero la ley lo que contempla es que si usted renuncia, en el caso de la embarazada hay que pagarle nueve meses, más los tres meses adicionales, y por una voluntad propia. Entonces, son cosas que se han estado distorsionando, que sencillamente son pedidos de sectores específicos, que plantearon el tema dentro de esas reuniones, y fue aprobado por la mayoría para presentarlo. Ingeniero, a mí me queda una inquietud alrededor de todo esto. Esto tiene que ser aprobado por el Congreso. Primero tiene que ser acogido por el Ejecutivo, que es quien convoca esta comisión, y luego aprobado por el Congreso. Son propuestas, por lo menos las que han trascendido a la opinión pública, sumamente impopulares, que difícilmente un político que quiera recibir votos va a aprobarlas o apoyarlas. ¿Qué futuro le den ustedes a este proyecto cuando pase a las manos de los políticos? Bueno, mira, yo creo que ante todo nosotros tenemos que visualizar qué buscamos nosotros con la propuesta. Independientemente de que puedan ser graciosas o no, hay una realidad como país. Nosotros tenemos un código de hace veintitantos años, ya el país es completamente diferente. Hay sectores que su incidencia dentro del mercado económico actual no tenían esa incidencia tan fuerte como esa ocasión. En los últimos diez años ha habido un deterioro rápido de todo lo que es el empleo formal, que eso conlleva a una serie de cosas que actualmente el Estado lo está viviendo. ¿Cómo qué? No está percibiendo a través del fisco lo que debe recibir, porque muchas empresas han salido del mercado hacia la informalidad, creando a su vez con las empresas de competencia un mercado desleal totalmente. Pero a su vez también el trabajador tampoco tiene acceso a la seguridad social, porque la seguridad social contempla que esté bajo el esquema de empleo formal. Entonces a nadie le conviene lo que está pasando. Yo me pregunto si es una realidad o no que ha habido un deterioro de la competitividad en República Dominicana. O sea, si lo ha habido, bueno, hay que estudiar el porqué. Hay cosas que sí, y nosotros hemos estado claros en eso, de que no solamente es un tema del código laboral, y lo hemos dicho y repetido mil veces. No es solo el código lo que está causando la falta de competencia, pero es uno de los puntos que le afecta. No, hay muchos temas. Y el deterioro del empleo tiene muchas aristas también. Hoy dos diarios principales del país publican una información que llama mucho la atención. Solo voy a citar un dato. En los últimos 12 años se ha reducido en un 40% el beneficio de los trabajadores, según el Banco Central. Dice que hace 14 años los trabajadores recibían cerca del 70% del valor agregado de lo que producía una empresa. Y eso ahora, para 2012, se situó en 23%. Y ese diferencial ha pasado al beneficio de la empresa como tal. O sea, nuestros salarios se han reducido. Ahí es que existe la distorsión. Las ganancias. Porque se ve como una ganancia de la empresa. No, hay un desbalance. Correctamente. Pero no se puede ver que ese desbalance que se ha creado es prácticamente que la empresa ha asumido ese beneficio. La empresa también, a su vez, ha tenido un deterioro en ese desarrollo. Luego del empleo formal, el pasar de tener el 70% de los beneficios de lo que generaba tu empresa a tener el 23%. ¿Quién quiere trabajar en un empleo formal así? Perfecto. Pero ¿quién quiere crear una empresa bajo las condiciones que tenemos actualmente? Aquí el emprendurismo se le está poniendo un stop al emprendurismo. Las personas no se sienten motivadas a ser emprendedores por todo lo que implica estar formalmente instituido. Esa es una realidad. Entonces nosotros lo que estamos solicitando básicamente en las...